Diferentes formas de violencia que las mujeres enfrentan en el embarazo, durante o después del parto por parte del personal médico, es considerada como violencia obstétrica. Y este fue el tema que expusieron en la Comisión de la Mujer e Igualdad de Género los representantes del Consejo Nacional de Bioética de El Salvador. Escuchemos algunos de los puntos expuestos por uno de sus representantes, Luis López. Para la Comisión Nacional de Bioética es sumamente importante destacar este fenómeno que se naturaliza justamente en los servicios de salud, pero que trastoca esferas de derechos humanos como sería el derecho a la vida, el derecho a la salud integral, el derecho al trato con dignidad. Y todo esto justamente es pisoteado en la esfera cuando la mujer está en la etapa de parto, postparto y puerperio. Esto es especialmente importante porque no solo es hacer a los derechos de la mujer, sino que también los derechos de la futura persona que está viniendo al mundo, no importa si sea hombre o mujer, o niño o niña. Lo importante es que la Comisión está discutiendo una reforma a la ley para que se pueda visibilizar. Consideramos nosotros, puede ser esto, en cualquier ordenamiento jurídico, pero que sea en el ordenamiento jurídico que más eficacia proteja, es decir, que tenga su propia jurisdicción, sus propios estandartes de calidad, sus propias medidas de vigilancia y de cumplimiento. La diputada Audelia López también habló de la importancia de legislar sobre este tema en el esfuerzo de buscar una vida libre de violencia para las mujeres en El Salvador. Esto a nosotros nos parece importante destacar que en el trabajo, en el esfuerzo de una vida libre de violencia hacia las mujeres, este debe ser un tema importante que debemos de retomar en las leyes. Entonces, ahorita la discusión se basa en cuál de las leyes se debe de hacer la reforma necesaria para que se aplique. Entonces, ha quedado abierta la posibilidad, yo creo que fue una excelente exposición, porque lo que terminamos la mayoría convencidas es que es una violencia que se da, que se ve natural, que te digan no llores, no grites, cuando estabas haciéndolo no llorabas, entonces ya es como natural esa actitud, ¿verdad?, que se toma y que hoy mostraban cómo, sobre base científica, cómo eso afecta, no solo a las mujeres, como decir, sino a los niños y niñas. Así que muy satisfecha de la exposición y sobre todo que hemos quedado convencidas de la necesidad y la importancia de legislar sobre este tipo de violencia.